La asamblea de la gremial única del taxi decidió anoche continuar con los envíos al seguro de paro. Hasta el momento lo han hecho con 60 empleados y en total serán aproximadamente 1.500, informó el país Oscar Dourado, presidente de la gremial. Además, la asamblea resolvió efectuar movilizaciones de carácter obligatorio y alternado desde la semana que viene, agregó Dourado, aunque no han definido cómo serán. Las medidas se deben a la difícil situación económica que vive el sector, ya que hace un año que no tenemos adecuación de tarifas y hemos tenido aumento en todos los insumos del taxi, dijo Dourado. A esto se agrega los 50 permisos nuevos de taxis. El presidente de la patronal pretende aumentar 10 pesos la bajada de bandera para poder solventar los costos y la ficha en un 13%. Un comunicado de la gremial afirma que las solicitudes de envío al seguro de paro se harán del primero al 10 de cada mes para no perjudicar a los trabajadores, tal como se acordó con el director de la Dirección Nacional de Trabajo.